La temporada de invierno ya culminó y ya tenemos una lista de los animes que considero los mejores de la temporada, aunque desde mi punto de vista ha sido una de las más flojas y digamos que aburridas con los títulos nuevos sumados a la amplia base de datos de animes existentes hasta la fecha. Tanto así que decidí colocar las continuaciones que se sumaron a esta temporada, realmente no hay mucho que aportar, espero que esta próxima temporada sí de mucho de qué conversar, además que los SK cada vez son más genéricos y son más en cada temporada y además que aportan historias simples que no provocan ni siquiera mirar. Esto es Rincón Otáquico, espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y comenzamos con los mejores animes de la temporada de invierno 2021. Activa la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video al canal. ¡Comenzamos! Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde 29 dólares y descuentos a partir de 49 dólares. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Iniciamos con uno de los animes que sin duda alguna creo que fue el que más me cautivó al primer momento que leí su sinopsis porque me pareció muy interesante y realmente, pese a que no fue la gran cosa que esperaba, realmente terminó gustándome. Se trata de Horimiya, un anime que sin duda aborda dos personajes de una manera interesante que atrajo mi atención. Son dos personajes que no son lo que parecen y fuera de la escuela muestran su verdadera personalidad. El anime puede llegar a ser predecible y que recicla muchos clichés de género romántico, sin embargo, ocurren diversos giros en la trama que le dan un toque distintivo con otras series similares. Comienza de una forma y termina en algo totalmente distinto sin dudas, y eso puede ser el enganche que puede tener este interesante anime. Su apartado gráfico y musical realmente no es muy resaltante que digamos, mantiene una estética aceptable que cumple con su cometido como muchos animes del mismo género. Así que realmente no hay mucho de qué hablar, pero me gustaría saber tu opinión a ver qué te pareció el anime de Horimiya esta temporada de invierno. Ahora pasamos a otro título y se trata de Kemono Jigen, un anime que sin duda tiene un apartado interesante donde se mezcla lo sobrenatural. Algo previamente visto ya en otras obras, pero que esta aporta elementos disfrutables usando elementos que ya hemos visto en el pasado con animes clásicos que usan el género de lo sobrenatural como base fundamental de la historia. Un desarrollo que se abraza a la simplicidad, pero que a su vez toma nuevos enfoques y sirve de justificación para esa recursividad que vive el género. Y es que el planteamiento de Kemono Jigen es bastante natural, sus personajes lo son todo en este anime, partiendo desde su protagonista quien es un gui inmortal. En donde se nos presenta una serie de personajes ricos en diversas creencias que aportan sin duda un vasto conocimiento al lore de la serie. Lo que resulta muy interesante. Y es que esa es la sensación que deja Kemono Jigen en cada cierre de episodio, brindándonos no solamente esa riqueza del lore, sino también mostrando ese lado solitario y siniestro que puede causar. No deja de ser una serie de acción y fantasía sin mucho que ofrecer más allá de su entretenimiento, pero también resulta un punto que aborda a la perfección cada aspecto narrativo. Sin duda un anime que desde su animación, diseño de personajes y escenarios nos brinda una historia que no es ambiciosa ni resalta en elementos marcados, pero que entretiene y gusta. Y que sin duda es una pieza excelente para disfrutar. Ahora vamos al siguiente título, el cual lleva la insignia de Netflix Original. Se trata de Pacific Ring, The Black Continent. Sin duda es el anime con el apartado gráfico con gran diferencia a comparación de los demás, usando la tecnología de animación 3D CGI en la que Polygon Pictures ha venido trabajando y que sin duda ha ido mejorando en comparación a trabajos anteriores. Los movimientos son fluidos, mejores texturas y sombras y batallas épicas entre los Jiggers y los Kaijus en esta adaptación animada basada en la película del mismo nombre. Lastimosamente esta primera temporada solo nos muestra 7 capítulos de unos 30 minutos de duración cada uno, y que a medida que va avanzando cada capítulo se va haciendo mucho más interesante la narrativa planteada en esta adaptación animada que sin dudas me ha impresionado y me ha gustado la estética que ha tenido. El estilo de arte y la animación generada con el 3D CGI puede que te parezca un poco incómoda visualmente hablando, pero terminarás adaptándote. Netflix ha venido apostando por este motor gráfico para la elaboración de sus series animadas con los estudios con los que está colaborando, y poco a poco se va notando la mejora en dicha tecnología. En fin, la serie de Pacific Ring de Black es atrapante, interesante y cargado de momentos de tensión y acción. Sin duda uno de los animes estilo mecha con mejor relevancia de la temporada de invierno 2021. Cuéntame, ¿ya viste Pacific Ring de Black Continent? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Ahora pasamos al siguiente título y lo hacemos con Kumo Desga, Nanika. El anime del araña original de Crunchyroll sin duda ha sido uno de esos pocos isekai que ha sido entretenido y que desde el primer episodio ha venido con un sinfín de risas con respecto a la protagonista. Esta particular chica que reencarna en un mundo como una araña y que poco a poco va adquiriendo destreza en su desventurada vida donde debe sobrevivir a amenazas constantes. Trama muy parecida a la de Tensei Shitar Slime Data Game y que llegas a seguir viendo capítulo tras capítulo para ver las locas aventuras y desafíos que en cada capítulo tiene que enfrentar esta dulce y tierna araña. El anime va revelando misterios con relación al mundo el cual fueron todos transportados y en parte hace que por así decirlo, de un modo u otro, ese espacio entre hablar y desarrollar la historia de los demás personajes reencarnados tenga un sentido y se conecte con la historia principal de la araña. Lo mejor sin duda son los eventos que se van desarrollando tras finalizar el primer arco narrativo de la serie y que va dando detalles de los misterios de ese nuevo mundo. Sin duda un anime que vale la pena disfrutar. Ahora vamos con otro y se trata de Kaibyo y Ramune. Otro anime de romance pero que en esta vez mezcla diversos elementos partiendo desde el romance y como las personas pueden llegar a tener los corazones rotos, nace una extraña enfermedad en la que un reconocido especialista de la medicina moderna busca curar. Su nombre es Ramune, actúa libremente todo el tiempo, es mal hablado y ni siquiera parece un médico. Sin embargo, una vez que se enfrenta a la misteriosa enfermedad es capaz de descubrir rápidamente la causa de la angustia profundamente arraigada de sus pacientes y curarlos. El apartado atrapante de la serie no es su historia sino más bien sus personajes y cómo se van desarrollando a lo largo que evolucionan los eventos en cómo van descubriendo cada enfermedad. El anime no resalta en casi nada, más allá de su total entretenimiento y que de alguna forma es un buen anime para disfrutar un fin de semana entre amigos, pues brinda elementos para suavizar cualquier tensión que se haya tenido en la semana y que recomiendo darle una oportunidad para disfrutar sin estar entrando en todo el apartado técnico. Skate Infinity Este anime en particular me llamó mucho la atención por su particular calidad visual y el uso fantástico de luces y sombras. Sobre todo que son detalles que no suelen verse en animes con una temática orientada a algún deporte. Skate trata sobre el patinaje en las calles, donde su protagonista, Reki, demuestra su increíble talento en este deporte en donde no tiene mucha experiencia pero que es atraído por una carrera clandestina y peligrosa llamada S. Sin duda una obra interesante para disfrutar y que tuvo sus altos y bajos pero que muestra el potencial visual que tiene el estudio de animación Bones. Este es un anime cargado de emociones al ver cada carrera, también como evolucionan sus personajes tanto en el skate como la persona individualmente y que tiene una historia con ciertos personajes con los cuales llegas a enfatizar y quieres conocer su pasado pero también ver las carreras emocionantes que se presentan en cada capítulo. Si te gusta el skate y quieres pasar un rato este animero disfrutarás de principio a fin. Ahora vamos con el siguiente acercándonos ya a la posición número 1 y lo hacemos ahora con Jujutsu Kaisen. Mapa se galardona con el estudio de mayor impacto en esta última temporada con dos de sus animes estrenados en la temporada de invierno y comenzamos con el primero de ellos y se trata de Jujutsu Kaisen. Que ha sido todo un anime revelación partiendo desde su particular estilo de dibujo y arte, los colores y sobre todo las secuencias animadas que han sido increíbles. Desde el opening hasta el ending han sido todo un espectáculo visual y sonoro dándole un significativo valor a la adaptación animada. Incluso podemos decir que está tomando un camino similar al que lleva Ufotable como ocurrió con el anime de Kimetsu no Yaiba. La historia puede llegar a flaquear en momentos, sin embargo, nos ofrece increíbles secuencias de acción y una historia que pese a tener elementos ya conocidos en el pasado, esta obra nos da momentos frescos y que mantienen a la audiencia conectados. Sin duda, una obra para disfrutar completamente y sobre todo esta segunda parte de la primera temporada de Jujutsu Kaisen. Y tú cuéntame, ¿qué te ha parecido la temporada hasta ahora? Ahora sí, pasamos al que se encuentra en el primer lugar. Se trata de Shingeki no Kyojin de Final Season Parte 1. Sin duda, era de esperarse que el primer lugar se lo llevara a la temporada final de este anime. Luego de mirar el estupendo trabajo que ha realizado Mappa en esta temporada, tomando en cuenta el arduo trabajo de llevar a cabo la última temporada, recreando todos los elementos adaptando el estilo lo más fiel posible al que venía trabajando el estudio de animación WID con el anime desde su primera temporada y el corto tiempo de elaboración que tuvieron para animar 16 increíbles episodios. Sin duda, un estudio que se ha posicionado este último año como uno de los mejores y con más de 7 animes en emisión en un mismo año. Siendo todos de renombre y de popularidad, en esta última temporada pudimos ver grandes cambios con sus personajes con extraordinarias secuencias de batalla y un 3D CGI muy bien integrado al entorno de la animación, que me pareció mucho más pulido que el introducido por WID Studios en sus dos temporadas pasadas, y que además nos mantuvo ahí pegados a la pantalla domingo a domingo con sus 16 episodios, dejando con ganas de querer ver más. Lastimosamente no veremos el final de la obra de Isayama terminado en el anime hasta el invierno del próximo año 2021. La posición número 1 se la ha llevado Shingeki no Kyojin. Déjame saber cuáles fueron tus favoritos de la temporada y tu opinión respecto a ellos, y con cuáles estás o no de acuerdo con los de la lista aquí presentada. Y así, llegamos al final. Espero que estés muy atento a los próximos videos del canal. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Josué Candray, Rodrigo Cordero Orozco, Jorge Maizundo, Daniel Gil e Iván Orión por apoyar el canal. Conoce todas las novedades que estamos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon. Visite el enlace en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook para estar al día con noticias recientes, dinámicas y concursos que realizamos exclusivamente en nuestras redes sociales. No olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!